En el vídeo de hoy, no estamos en la montaña, no estamos, estamos en los platos de Movistar Late Motif En riguroso, el directo va a empezar en breve No me dejarán grabar más Y esto es un plato Del late Motif, con hilo fregando Ya ha dicho que nadie baje ahí, que se enfada si le pisamos lo mojado Everybody, come on No me dejarán grabar más No me dejarán grabar más